No, no, sí, mis terceros Juegos Panamericanos, estoy muy feliz, de verdad que es un placer para mí, un orgullo sentir que pude ayudar a Venezuela en tres Juegos Panamericanos. Mis primeros con una opción de medalla importante y es algo que me llena mucho de ilusión. El clasificatorio fue muy duro, un torneo exhausto, salimos exhaustos del torneo, muy físico, mucha presión porque fue la última oportunidad, el perder la oportunidad por equipo, nuestra última oportunidad era individual y son pool y llegan a la final y el que no se queda fuera, entra Juegos, o sea, no hay mañana y bueno, salió bien, vengo de una lesión y de verdad que le doy gracias a Dios antes que nada. Primero, ¿cómo lees el resultado del torneo cuando me hablas de la presión, de salir exhaustos, pero me dices que eres una opción de medalla para los Juegos Panamericanos? ¿Qué cambia tanto de aquel torneo a este para tener esa confianza que aplaudimos, lógicamente? Sí, bueno, primero que nada es que voy a tener más tiempo de recuperación del pie. Yo me lesioné el 2 de abril y el 24 de mayo, o sea, tuve un 15 grado 3, que eso requiere dos meses de rehabilitación. Yo tuve un mes de rehabilitación y 15 días para entrenar. De verdad que saqué mi experiencia en el momento clave y clasifiqué, gracias a Dios. La medalla, mira, ahora es mucho más limitado. Las opciones de medalla en todos los deportes, en los Juegos Panamericanos han minimizado las oportunidades y va a jugar una pareja por país, una pareja doble mixto, dos individuales nada más. Eso hace que se acorte mucho más y que tengamos mucho más opción. Es un doble que viene trabajando en este ciclo olímpico, ganamos medalla el año pasado en los Juegos Centroamericanos. En los Juegos Panamericanos estuvimos así, ganarle la medalla a Brasil y eso nos llena de mucha ilusión, mucha ambición. Tenemos muchas ganas de lograrlo. ¿Cómo es ese doble? Háblenos un poquito de él, ¿no? ¿Cómo sobre todo pensarán en afinar la preparación de cara a mejorar ya los buenos resultados? Sí, bueno, es un doble que se ha venido superando porque comenzamos a jugar el año pasado y nos dimos cuenta en el primer doble que hicimos un gran torneo que fue en los Juegos Centroamericanos y nos toca decidir la medalla con Brasil y no ganamos por cuestiones de... yo creo que si hubiéramos tenido un tiempo jugando juntos la lograbamos. En Barranquilla se notó que Centroamérica y el Caribe se ha fortalecido mucho, un torneo muy grande, muy fuerte y lo logramos. Este Cecilio está jugando en España, tiene tiempo jugando en Europa. Allá en la liga se juega a dobles y estás practicando cada fin de semana. Yo siempre he sido buen doblista desde pequeño y con los saques y las recepciones incómodas. Tengo mucha experiencia jugando dobles, yo soy como el que lo calma, el que es más eufórico. Tenemos lo que yo no tengo, él lo tiene y lo que él tiene yo lo tengo y lo que él no tiene yo lo tengo. Entonces estamos bien acoplados. De cara a esta recta final, el tema del esguince, imaginamos que llegará en las mejores condiciones posibles. O sea, no es un tema de gran consideración para ti en estos momentos. Obviamente hay que tener el cuidado pertinente. Sí, porque bueno, apenas ya yo llevaba tres infiltraciones del doctor Figueira que de verdad me ayudó muchísimo para llegar. Nunca pensamos que era posible hasta que él me dijo, mira, si hacemos esto y te infiltro aquí y hacemos, vamos a llegar. Lo hicimos, llegamos. Bueno, el pie está evolucionando bien. Mi tobillo, gracias a Dios, yo nunca he sido muy sano con las lesiones. Mi cuerpo, yo hago deporte desde los tres años. Fui gimnasta, fui meibolista y eso hace que mi cuerpo se regenere rápido de las lesiones. Más me enfoco en una gira de preparación donde yo pueda manejar mis tiempos y dosificar, ¿entiendes? Y que tenga un fisioterapeuta, para mí es muy importante tener un fisio. Ahí el tenis que me se lesiona bastante y nosotros, él me puede tener controlado. Pienso yo que traería problemas al tobillo si yo no le doy el cuidado adecuado. Ponerme hielo después de jugar, entrenar, ¿entiendes? Tener ahí controladito, como con cabullito. Eso es lo que yo creo que es claro.